La primera cumbre nacional de latinos estadounidenses llamó al nuevo gobierno que resulte de las elecciones en Estados Unidos a adoptar una reforma migratoria que beneficie a millones de inmigrantes y ello se refleje en la economía. El gobierno haría bien en adoptar un enfoque más útil y estratégico al admitir de manera legal a inmigrantes que puedan impulsar la economía y que ya han hecho en Estados Unidos su hogar, recomendó un reporte de 37 páginas preparado para la cumbre de un día. Indicó que en la actualidad el ingreso temporal y permanente de inmigrantes a Estados Unidos a través del sistema basado en las familias o el empleo no responde a la oferta y la demanda, con 11 millones de indocumentados que ya viven en el país.